Mi nombre es Pabla Martínez y no busco aceptación o lástima. Solo quiero hacer llegar mi historia, estando consciente que a muchas personas les puede dejar una buena impresión acerca de lo bueno o malo que puedan ser las criaturas de la noche, que en su mayoría se les teme al tratarse de seres desconocidos y por lo general las películas o programas televisivos siempre los colocan como malos, pero aún quedamos algunos de los buenos. Yo nací en el bosque, a las afueras de un pequeño pueblo en donde no era necesario tener mucho dinero para vivir bien. En esas épocas aún se trabajaba el campo, tanto en las huertas así como en los ranchos. Yo soy descendiente de una familia de chamanes o brujos y mis antepasados siempre se encargaron de hacer el bien. Mi padre, el señor Pablo Martínez, siempre quiso tener un hijo varón, pero yo fui su única hija y es por eso por lo que heredé el nombre de Pabla. El hecho que yo sea mujer nunca hizo a mi padre limitarse a darme amor y crecí como una niña amada. Recuerdo perfectamente que en los días cuando la carga de trabajo no era excesiva, mi padre, madre y yo, armábamos fogatas en los alrededores de la casa, bajo el cobijo de la noche estrellada, con el fresco de la oscuridad dando ese toque de misterio y con el sonido de la propia noche como música de trasfondo. Mi padre, el cual místicamente se posicionaba de una forma donde la lumbre del fuego le iluminaba solamente la cara, nos contaba historias acerca de las tantas cosas que había visto y escuchado de nuestros antepasados. Y eso que ellos tenían un don que bien puede ser bendito para algunos y maldito para otros, ellos podían convertirse en nahuales. Dentro de las historias de mi padre, se encontraban muchos relatos, sobre todo de cómo la gente acudía a ellos para pedirles ayuda, contra otros seres que también merodeaban los bosques. Recuerdo muy bien de mis historias favoritas. Fueron cuando mi abuelo luchó contra el Ahuisot, quien era una enorme bestia enviada por el dios Tlaloc. O bien, cuando luchó contra el mítico vampiro Kamasot, quien también era un ser bastante poderoso. Esas historias se las contaré en otra ocasión. Yo siempre le preguntaba a mi padre si él podía convertirse en un nahual. Y por supuesto, me interesaba mucho saber si yo también contaba con ese don, pero él siempre me decía que el abuelo y sus hermanos fueron los últimos del linaje. Y ya después de ellos, no conocía a nadie más que haya logrado transmutar. La vida en el campo era muy linda y no había problemas mayores. Así pasaron los años hasta que cumplí los 20. Mis padres eran bastante cuidadosos y se aseguraban que yo no tenga contacto con el exterior. Ellos siempre decían que la gente de afuera es gente muy mala. Yo nunca le llevé la contraria y obedecía sin rezongar, pero al llegar la noche, lloraba a la luz de la luna porque me sentía muy sola. En serio, no me arrepiento cuando digo que era feliz, pero conocer gente más allá de mis padres ya se me hacía una necesidad. Una vez, mi madre muy temprano me había enviado en búsqueda de agua a un arroyo cercano, haciendo a un lado que dicha encomienda me causaba fatiga. Disfrutaba ir al arroyo, puesto que para esos días calurosos, aprovechaba aquellos viajes de varios kilómetros en compañía de mi perro Poncho para darme un baño rodeada de semejante naturaleza. Aquel día no fue la excepción. Antes de llenar los cántaros, me tiré un chapuzón y Poncho me esperaba ansioso a las orillas del arroyo. Así pasaron algunos cuantos minutos, cuando repentinamente Poncho comenzó a ladrar de forma desesperada hacia los árboles. En ese momento yo me puse alerta, porque sabía que Poncho solo ladraba cuando se encontraba con algún animal salvaje que nos podía poner en peligro. Al cabo de varios ladridos, Poncho al fin decidió encararse con lo que sea que estaba ladrando y corrió hacia el bosque, lugar donde se escabulló entre la maleza. Yo rápidamente salí del agua, me puse la ropa y corrí hacia donde el perro se había ido. Al cabo de unos cuantos metros, miré que Poncho ladraba directamente hacia un árbol. Yo fui a tranquilizarlo, y al acercarme a él, pude observar que ladraba en dirección a la copa de aquel viejo tamarindo. Supuse que se trataba de un mono, y muy molesta tomé al can entre mis brazos, porque en medio de su bravura no quería hacerme caso. Pero para mi sorpresa, justo en el momento que me retiraba del sitio, escuché una voz venir del árbol. Por favor, no dejes que tu perro me muerda. Al escucharlo, muy asustada miré hacia donde la voz había pronunciado, y vi que se trataba de tres muchachos de una edad similar a la mía. Uno de ellos se tiró del árbol y me pidió disculpas. Me dijo que su intención nunca fue verme bañar en el arroyo y que lo disculpara. En ese momento no presté mucha atención de lo que él me estaba diciendo. Yo realmente lo admiraba a él. Era la primera vez que veía a alguien que no sea mis padres, y aquel joven me había parecido muy atractivo. Él se llamaba Clemente. Ese nombre jamás lo olvidaré. Quizás puedo decir que fue un caso de atracción a primera vista, y la ocasión fue un par de aguas para que nos viéramos en el mismo arroyo. Ahora evitaba llevar a Poncho y a mi madre, se le hacía raro que hasta me ofreciera para ir a buscar el agua. Después de vernos en muchas ocasiones, yo me encontraba perdidamente enamorada de él. Y un día simplemente me entregué a él, tal cual joven ilusionada con su primer amor, pensando que frente a mí tenía al hombre perfecto. Desafortunadamente esto no fue así. Él realmente solo me utilizó, pues había jugado una apuesta con sus amigos, en donde él aseguraba que podía acostarse con la loca del bosque, que era como me llamaban. Para mí esto no fue lo peor. Aquel día sus amigos me habían visto intimidar con él, y eso me hizo sentir de lo peor. Yo me enteré de todo esto al ser el propio Clemente quien me lo dijo, ese mismo día después de estar con él. Él me humilló. Me dijo que fui una estúpida al pensar que él podía quedarse con una ignorante campirana como yo. Y ahora que había ganado la apuesta, ya no tendría motivo alguno para estar conmigo. Al escuchar eso yo sentí que mi mundo se vino abajo, y muy desconsolada entre llanto y vergüenza me dirigí hacia la casa de mis padres. Pero como si se tratara del peor día de mi vida. Durante la caminata y al borde del sendero, un gran oso negro se me apareció. Al verlo yo traté de correr con todas mis energías. Mi padre había sido en todos estos años muy insistente, al decirme que cuando viera un oso en el bosque, corriera y me resguardara en el lugar más seguro que tenga en mi cercanía. Le hice caso, corrí, pero aquel animal era veloz y era cuestión de segundos para que lograra atraparme. Sin embargo, nunca pensé en rendirme, pero para mi mala fortuna tropecé con una raíz y caí. Ya estando en el suelo y sin oportunidad de ponerme de pie, el oso se abalanzó sobre mí. Recuerdo claramente que todo pasó en cuestión de segundos, y yo miraba en cámara lenta como aquel feroz animal caía sobre mí. Pero, repentinamente algo me sacó del estado de pánico que me invadía en el momento. Un violento bramido se hizo sonar por todo el bosque, y a la lejanía se pudo escuchar como algo, corriendo a toda velocidad, rompiendo las ramas y árboles que se encontraran a su paso. Se desplazaba hacia donde yo me encontraba. Por su parte, el oso tampoco pudo dejar pasar este acto por desapercibido, y se puso de pie rugiendo fuertemente. Como si su rugir se tratara de una señal de guerra demostrando que estaba dispuesto a luchar. No obstante, en cuestión de segundos la cabeza de aquel feroz animal cayó a mi lado, completamente cercenada. No sin antes darme un baño de su tibia sangre. Yo grité horrorizada. Ahora sí me encontraba aún más asustada que cuando aquel oso se preparaba para devorarme. Como pude, logré ponerme de pie y me eché a correr, pero algo muy grande que rugía de una forma tenebrosa corría detrás de mí. Entre el desespero de la huida, de nueva cuenta caí, y al caer, pude ver que frente a mí estaba de pie una imponente criatura, como si se tratara de un perro lobo de enormes fauces. Aquella bestia se veía bastante fuerte, y así fue como logré entender cómo esta criatura pudo decapitar a un oso de ese tamaño, solamente con un zarpazo. Aquella bestia me miraba fijamente, emitiendo unos débiles grunidos. Eso fue lo último que vi puesto que por la impresión caí desmayada. Cuando desperté, estaba recostada en el piso dentro de una cueva. Tardé un poco en recordar lo que había sucedido, pero cuando lo hice, comencé a gritar. En esto, un quinqués se prendió, y un señor asomó saliendo de entre las penumbras de la caverna. Aunque grites, nadie te escuchará. Estamos en medio de la nada. De todas formas, descuida, no te haré daño. Con desconfianza miré aquel hombre. Era un viejecillo de una edad avanzada, encorvado, y con una vestimenta similar al que mi padre me había descrito cuando me contaba historias de chamanes. ¿Quién es usted y qué quiere de mí? Repliqué con un tono agresivo. El viejo, con una mirada fría, se me quedó observando y me dijo, No quiero nada de ti. Puedes irte en el momento que tú desees. En ese momento, mi miedo fue menor. Caí en cuenta que si aquel señor me quisiera hacer algo, ya lo hubiera hecho. Y ahora, con un tono mucho más dócil, le pregunté quién era. El viejillo me miró fijamente, y lo que me dijo me dejó helada. Soy aquel Nahual que te salvó de ser alimento para oso. Al decirme eso, un recuerdo invadió completamente mi memoria, y recordé todo lo que había ocurrido con anterioridad. Me asusté mucho y me puse de pie con gran velocidad. Volteé a ver al señor de nueva cuenta para preguntarle si no había sido un sueño, pero grité al ver que el sitio donde hace unos segundos estaba el viejo parado, ahora lo ocupaba una imponente y feroz bestia, que me miraba mientras hacía un sonido gutural al respirar. En un momento de pestañeo, ya era el señor quien se encontraba de pie de nueva cuenta frente a mí, y es allí cuando me dijo, No estás loca. Tienes ante ti a uno de los últimos Nahuales prehispánicos. En ese momento no supe qué hacer. Pensé que todo eso era una broma, pero era imposible. Yo lo había visto, las bestias de las que tanto me había hablado mi padre eran reales, y uno muy poderoso estaba frente a mí. No cabía en mi razón la existencia de estos seres, y tampoco tenía intención alguna de quedarme a dialogar con él. Fue por eso por lo que mi reacción fue salir corriendo del sitio, y no sé de dónde me salieron tantas fuerzas, pero no paré hasta llegar a mi casa. Ya una vez en casa, mi papá y mi mamá, quienes se encontraban muy preocupados, me preguntaron una y otra vez qué era lo que ocurrió. Por vergüenza no quería hablarles de Clemente, pero al final tuve que decirles. Mi padre se culpó de todo ello. Él decía que si me hubiera dejado convivir con más personas desde antes, no me iba a dejar engañar por nadie. Mis padres me consolaron y eso me ayudó bastante. En esos días, cuando llegó el momento de lavarme la ropa, entre el vestido que llevaba puesto el día que vi al Nahual, había una nota que decía, Pabla, soy el viejo Nahual, si algún día necesitas de mi ayuda, asumo en el claro donde te salvé del oso, y estaré allí para ti. A mis padres no les hablé de ese encuentro, y mucho menos de esa nota. Al verla rápidamente la eché a la basura. No quería saber nada de ese fatídico día, y me mentalicé en pensar que todo había sido un sueño. Así que entre tanta impresión llegó el momento que olvidé el encuentro con la bestia. Al pasar los días, aquel bonito sentimiento que alguna vez sentí por Clemente se convirtió en odio. Sin embargo, mis días grises mejoraron cuando me enteré que en mi vientre crecía el fruto de aquel desafortunado amorío. En un principio todos quedamos en shock, pero al transcurrir el tiempo la casa se llenó de ilusión. El tiempo transcurrió, y al cabo de unos meses, una hermosa criatura acrecentó nuestra pequeña familia. El pequeño Braulio, ahora era el motor de nuestras vidas, pero... En aquella tarde el ambiente se hacía pesado. Braulio repentinamente había cambiado de humor al ponerse la noche. Él solía ser un niño risueño, pero ahora no había dejado de llorar. Pensando que a lo mejor tenía cólicos, mi madre le hizo una infusión, y al cabo de unos minutos el bebé logró conciliar el sueño. Considerando que mi bebé no se encontraba bien, me quedé acostada con él, y desconozco el momento exacto, pero me quedé dormida con él entre mis brazos. Al quedarme dormida, tuve las pesadillas más horribles de mi vida. Soñaba que en medio de una neblina que cubría el cuarto, una anciana que caminaba como una lagartija, se metía por mi ventana y sacaba la lengua bífida como si se tratara de una serpiente. Llegaba hasta mi cama y le metía la lengua hasta el fondo de la garganta a mi bebé, el cual intentaba llorar pero no podía porque la bruja comenzó a alimentarse de él. Yo sentía una pesadez en mi cuerpo y me intentaba levantar invadida por el miedo. En una de esas con mucho esfuerzo grité a mi padre para que viniera a ayudarme. Al ver esto, la bruja sacó su lengua de la garganta de mi bebé y caminó hacia mí. Después con su lengua me lame el rostro y algo en mí le hace sentir náuseas. La bruja intenta evitarlo pero al cabo de unos minutos vomita sobre mí. El olor putrefacto de vómito quedó en segundo plano comparado con lo que realmente me hizo sentir escalofríos y gritar desesperadamente. El vómito de la maldita bruja no eran más que trozos cercenados de partes de bebés que al parecer había devorado antes de su visita. En medio del horripilante sueño logré escuchar los ladridos de poncho. Estos se escuchaban lejos pero cada vez el sonido se hacía más cerca y la bruja de un momento a otro abruptamente se separó de mí como si algo la estuviera repeliendo. De repente comencé a sentir una cálida lengua lamer mi rostro y eso sí me sacó de la horripilante pesadilla. Ante mi desespero y preocupación tristemente pude ver que mi pesadilla no era del todo una pesadilla pues poncho me había lamido para despertarme mientras mi padre luchaba contra una bruja quien caminaba como una lagartija. Una segunda bruja con forma de serpiente se llevaba a mi bebito entre sus fauces. Al ver esto me aterroricé y sin dudarlo salí disparada para salvar a mi bebé. Mi padre no intentó detenerme pero sí me dio una antorcha para que yo pudiera guiarme en la oscuridad. Lo ideal hubiera sido que mi padre me acompañara pero él se encontraba junto con el perro poncho batiéndose en duelo con la bruja lagartija. Ya con la antorcha en manos salía toda prisa detrás de esa gran serpiente la cual quebraba todo a su paso y eso me ayudaba a no perderla de vista. Quizás por la adrenalina y angustia por salvar a mi bebito corrí con una velocidad sorprendente y pude alcanzar a la enorme serpiente. Lo primero que hice al estar cerca de ella fue golpearle la cola con la antorcha. Al parecer ella detestaba el fuego porque mis golpes hicieron efecto y por un momento soltó a mi bebé. Al ver esto un rayo de esperanza iluminó mis ojos y luché incesantemente por mi hijo. El fuego había sido una excelente aliada para enfrentar a la serpiente que se mantenía al margen y yo corrí para recoger a mi bebito quien lloraba en el piso pero algo que vino del cielo aterrizó bruscamente y en el batir de sus alas apagó mi antorcha. Después tomó entre sus garras a mi bebé y se alejó del sitio volando a toda velocidad. Se trataba de una bruja arpía en medio de la oscuridad y sin tener oportunidad de rescatar a mi bebé o de escapar con ayuda del fuego no me quedó más que correr guiada únicamente con la luz de la luna pero a escasos dos metros sentí una raíz que se colaba entre mis pies lo que ocasionó que me cayera sin poder meter las manos. Ya estando en el suelo sentí como la raíz que me había tirado cobraba vida ya ya fue cuando comprendí que no había sido una raíz sino la bruja serpiente quien ahora estaba enrollada alrededor de mi cuerpo asfixiándome para seguramente después devorarme de un gran bocado. Yo por mi parte resistía pero era realmente cuestión de tiempo para que mis huesos se dieran. Mi vista comenzó a nublarse pude sentir que era cuestión de segundos para que perdiera la razón y solo pude ver de forma borrosa como un pequeño tizón de la antorcha comenzaba a ser un pequeño fuego al devorar la hojarasca del sitio. Allí fue que con lo poco que quedaba de mis sentidos pude escuchar como algo se acercaba corriendo a toda velocidad entre mi poca visión me percaté que se trataba de la enorme bestia que me había salvado la ocasión anterior. De su boca salía mucha espuma y sus ojos parecieran ser dos puntos de la bardiente. Poco antes de acercarse emitió un imponente alarido y eso hizo que la serpiente me soltara. Al momento de verlo el reptil hizo una mueca de espanto y trató de huir a toda velocidad pero aquel Nahual corrió detrás de ella hasta llegando el punto de una confrontación obligada. La serpiente primero lanzaba poderosos chicotazos pero el Nahual con gran habilidad los esquivaba una y otra vez al ver que esos ataques no surtían efecto. La bruja comenzó a lanzarle con la boca chorros de un tipo de veneno ácido pero el Nahual también los esquivaba con gran destreza y cuidado puesto que uno de esos ataques dio directamente contra la corteza de un árbol y ésta enseguida se hizo cenizas. Por lo que de caer en la piel del Nahual aquel veneno tóxico no tendría dificultad de causarle un gran daño. Después de varios disparos fallidos la serpiente comenzó a huir de nueva cuenta pero el Nahual le dio alcance por medio de un gran salto. Ya sobre ella se situó a la altura de su cuello y ese intentó morderlo. En su contraataque el Nahual esquivó la mordedura y con ambas manos tomó a la serpiente de la boca situando una mano en cada parte de la mandíbula para después tirar con fuerza hasta partir el cráneo y la cabeza de la serpiente en dos. Después de ese ataque de fuerza bruta la bruja cayó muerta asesinada de una forma espantosa. Hola amantes del terror de nueva cuenta agradeciéndoles por escuchar y estar aquí por esta ocasión le quiero mandar un especial saludo a Octavio muchas gracias por escucharnos. Por otra parte quiero agradecerles a todas aquellas personas que se toman el tiempo de escuchar los relatos no olviden suscribirse para poder disfrutar de más historias de igual forma compartirlo con sus amigos para que esta comunidad siga creciendo denle like y de nueva cuenta muchas gracias por el apoyo.